Reservado, poca plática por tal hombre La que porta no es nomás para dar informe A su padre que no es tema y que lo quiere Ese amigo es muy querido por los grandes Mucha gente sabe nada más de mi nombre Son muy pocos los que conocen bien mi porte Poco salgo, no más paso, no sé dónde Junto al viejo que es mi padre, es Manuel Torres Hoy mi clave cambió pa' hacerle un homenaje A mi hermano, un valiente que fue mi sangre Veinticuatro y me apodan en el radio Hoy el cuatro está presente en todos lados Los caballos es un gusto que me complace Las mujeres, no se digan, son un diamante Muy preciados son macices en estrenarse Estrenarlas en mi vicio, el más grande Veinticuatro y me apodan así en el radio Hoy el cuatro está presente por todos lados Veinticuatro y me apodan en el radio Hoy el cuatro está presente en todos lados